Conformada por una serie de lienzos inundados de colores y una instalación de audio y video, la exposición Doble Fondo, que estará en exhibición hasta el 11 de marzo en la Galería Proyectos Monclova, aborda las expresiones del malestar social que se observan en los espacios públicos de la Ciudad de México. Es un proyecto que iniciamos hace alrededor de tres meses, que consistió en retirar consignas políticas en el espacio público, pero el tipo de pinta, de consigna política que nos interesaba trabajar era una que cumplía tres características, que es de carácter efímero, que es anónimo y que es también clandestino y legal. Toda la selección de grafitis que estamos presentando aquí, en forma ya de transfiguradas, digamos en manchas, reúnen diferentes tipos de causas políticas, o agraristas, anarquistas, comunistas, magisteriales, es decir, sobre todo en el conjunto grande que tenemos aquí a nuestras espaldas, es el que está reuniendo todo tipo de consignas. En la obra los artistas ven una forma de literatura que no está alineada a corriente alguna, sin embargo, adquiere una dimensión de humanismo. Para nosotros un concepto que nosotros, digamos, construimos y que nos sirvió como de guía para construir toda la idea de la exposición, es un concepto que llamamos arqueología de la rabia, es decir, ir tras los vestigios que implican unas formas de expresión que representan en sí un disenso con ciertas narrativas oficiales o culturalmente aceptadas y reconocidas, porque el trabajo de nosotros, de Tercero y Quintos, muy buena parte se define por este tipo de estrategias que llevamos a cabo de manera de intervenciones en el espacio público. Nos interesa mucho construir una problemática en los linderos de la arquitectura y la escultura, o más bien construimos ideas sobre la escultura en los linderos con la arquitectura. Y para el caso de esta exposición, que se llama Doble Fondo, la obra que hicimos en sitio es el título, porque queremos construir esa idea del doble fondo, de que no sabemos exactamente dónde estamos parados, que tenemos una falsa percepción de la realidad. Con información de Karen Rodríguez e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.